bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo video que va a ver usted va a ver el poder de Dios el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder monaco a todos ustedes bendiciones ese muero como se llama incredulidad de esta manera incluida no tiene nada que ver en esto si tiene porque ella ella perdió toda y aunque la confiese ella aquí me quedé ok 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 en nombre de Jesús comenzó voy a hablar con el Espíritu humano de delvira delvira repite soy de Jesucristo la sangre de Jesús me compró di Señor Jesucristo confieso como pecado la incredulidad la fe la falta de fe yo renuncio del pecado me arrepiento y te pido que me perdones en el nombre de Jesús y te pido que me perdones en el nombre de Jesús gracias Jesús perdonarme rompe toda maldición rompe toda maldición que me cayó a mí y a mis hijos familiares a mí y a mis hijos familiares por ese pecado gracias Jesús por romperlo demonio de incredulidad demonio de incredulidad de comezón de comezón y a fines no los quiero no los acepto no los acepto pero no son todos ustedes la no son todos ustedes ok pastor por qué por qué si yo creo que usted es un demonio ¿un demonio qué? Tranquilo, todos conocemos el evangelio, empezamos un poquito a seguir en falta de fe ya, usted no importa, yo pienso como dijo el demonio, el demonio me mostraba incredulidad y al final ya hasta la gente no quería ni la mujer, yo por eso quería como, no, no, no quería buscar ayuda, porque ya no quería nada, 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 pero quería liberar. Yo creo que hoy, hoy, en ese día, la noche, la noche me liberó el demonio, pero si yo voy, dudé, usted vio como empezamos, dudé que debe ser liberada, y yo creo que sí, bueno, vamos a seguir. Tranquila. Ok. No creo que es correcto. No creo que yo hablo. No creo que no. En nombre de Jesús hablo el demonio, de incredulidad, sale esa oscuridad, te poste de rodiente, entró no dejo a Dios, ok, incredulidad, estás ahí, incredulidad. Lo puedes sustentar, entró no dejo a Dios que dice la verdad que eres incredulidad. Lo puedes sustentar, entró no dejo a Dios que dice la verdad que eres incredulidad. Me da incredulidad. Ya oíces, no. No. Tú ya tienes derecho a legal sobre esta mujer. No tienes. Ya está muerto, perdón al Señor. Ok, me da incredulidad. Tú tienes más demonios en tu reino, hay con esta mujer, ¿no? Ok. Tú te quedas pronto en incredulidad. Pero todos los demonios que están en tu reino, todos, incluidos los que están en los con los hijos, familiares, todos que están bajo tu reino y en esta mujer, recorran todas sus cosas todos recorran y se marchan de ahí, inmediatamente en el nombre de Jesús, nunca más vuelven a esta mujer, ni familiares fuera de ahí fuera para siempre para siempre para siempre en el nombre de Jesucristo como se acaban de decir todos, me lo avisen enseguida en el nombre de Jesucristo y Gracias. Gracias. Nombre de Jesucristo. Recuerda ahí. Totalmente. 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 En nombre de Jesús. Totalmente. En nombre de Jesús. Sí. 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 Totalmente. Totalmente Todas las ocúpenlas En nombre de Jesús Totalmente Totalmente En nombre de Jesús Totalmente En credibilidad Salen lejos solamente En nombre de Jesús Bueno en credibilidad Ya fueron todos Estás tú solo eh No puedes sustentar Al trono de Jehová de quien dice la verdad Comenzó no puede acabar ¿Cómo? Comenzó no acaba Comenzón Desocúpala En nombre de Jesús In credibilidad También se va de ahí ya Se acabó En nombre de Jesús Se van los dos menores Altos que estaban ahí Se va a Comenzón Y se va en credibilidad También ya con todo su reino de ahí Nunca más regresa esta mujer Ni sus familiares En el nombre de Jesucristo Está decretado Está decretado el nombre de Jesucristo Se acabó Fuera de ahí Esta mujer es Están desperdonadas Tomones libre Tomones libre Bendiciones a todos ustedes Usted acabó de ver el video de liberación Y de hecho es posible que ese video no fue terminado Porque faltan más liberaciones Así que usted puede ver la página de internet Y ahí encuentra la continuación de esa liberación Y si usted se informa de esa información Recuerde Cristolibera.org Para que usted también sea Usted también pida ayuda ahí Y sea libre Bendiciones Chao Gracias